Más o menos como los años que tiene esta canción, escuchá Voy volviendo despacito Con el sol empiezo a hablar La mirada bien empapada y solitaña De una noche que se va Sé que ya no duele tanto Pero puede durar más Las palabras con el tiempo vuelan alto Yo quisiera ser igual y escapar Pero ya ves, voy a empezar A sentirme bien desde el comienzo No más versos sin amor Por cuidar el corazón Que esta vez ya no quiero pelear No, 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 no Ha sonado en la ventana Ya la noche ya se acabó A sentirme bien, no, no Pero ya no, no, no Cómo no, no No hay un día sin calor, con un perro que llego sin que lo esperé. Hoy buscamos sin razón tu atención. Pero ya ves, voy a empezar a sentirme bien desde el comienzo. No hay un beso sin amor por cuidar el corazón. Esta vez ya no quiero pelear y lucharé siempre para seguir libre. Y mi triste nunca más estrellarte con amigos. Es más fácil de llegar, de llegar. Y cuando vuelvas a cantores que aquí estás y ni tu espejo puedas mirar. Será cuando empiezas que fue demasiado. Vamos hermano ! Vamos hermano, no quieres en el camin. Las morenas, sus dos, sus, 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 sus. Que el vennete a lo por tu, mamá. Y me lucharé siempre para seguir libre Vivir triste nunca más Me enseñaré que con amigos Es más fácil de llegar